Mi espuela son de plata Será porque son hechizas con piedras de imán y acero bueno Que todas las puntillas de en agua se queden colgadas de mi vuelo Una vez en una fiesta ya se me hace que la tengo encima Le pegué un chuzazo en mala patria a la vieja doña Zumbaldina Ay nomás se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Eulogio que no le pegué a muestra en la conducción se aprovechaba Segundita pichón Mis espuelas son de plata dichosas como no habrá ninguna sonadora Cuando así lo quiero y cuando yo no quiero son mudas Alcina se ando gateando las dejo colgada de la perro Los perros se van tras del caballo haga lo mismo que el terotero No hay dichoso ni tunante que no se le cruce un cachimoto Como las viejas son sentidoras enseguida se arma el alboropo Ay nomás se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Eulogio que no le perdía huella de la confusión se aprovechaba Alcina se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Alcina se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Alcina se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Alcina se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba Alcina se arruinó el bochinche mientras la vieja me taleviaba